Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estoy en la antigua Guatemala para capturar una de las actividades más importantes y sin duda que atrae más turismo aquí a Guatemala. Estamos apreciando lo que es la Semana Santa. Para los que no saben, la Semana Santa son varios días en donde la religión católica demuestra diferentes actos que fueron la muerte de Jesús. Desde el día domingo hasta el día viernes se muestran una serie de procesiones o bandas procesionales las cuales van contando la historia de la muerte de Jesús. Como les digo, esta actividad atrae muchísimo turismo extranjero y nacional, principalmente acá a la antigua Guatemala y también a la ciudad. Bueno, la iglesia que ustedes ven aquí enfrente es la que ahorita va a sacar la procesión. Esta es la iglesia de San Francisco. Muchas veces tapan las calles y colocan alfombras, que es lo que ya vamos a apreciar. Aquí está la entrada de la iglesia y por supuesto que vamos a entrar. Bueno, una de las cosas más bonitas de la Semana Santa son las famosas alfombras. Las alfombras son como más o menos se decoran el paso de una banda procesional. Todas tienen su significado y cada color tiene su significado y es algo muy muy bonito. Hay unas que son muy muy grandes y las hacen como de materiales como acerrín, pino y este corozo que tiene un olor muy representativo de la Semana Santa. Todas las personas que ustedes ven de morado son los famosos cucuruchos. Ellos se van turnando para cargar las procesiones a lo largo de lo que dura la procesión. Muchas de estas salen a las 11 de la mañana y terminan entrando a la iglesia nuevamente a las 12 de la noche. Y lo más interesante de todo esto es que en un momento de la procesión puede tocar el suelo. Entonces las personas se tienen que ir turnando para cargarla todo el recorrido durante horas y horas y horas y horas. Otra cosa que quería contarles muy interesante es que ellos, las personas que cargan la procesión, tienen que pagar un turno. O sea, no es gratis el que tú vengas y cargues una procesión. Tú tienes que ir hacia un lugar y pagar un turno para poder cargar la procesión. Y bueno, a las 11 va a salir la procesión que estoy esperando y que quiero que ustedes vean. Ya falta muy muy poco para las 11. Así que les voy a estar enseñando también las alfombras que podemos ver en todo el recorrido. Las personas se esmeran mucho. O sea, incluso esto es un arte. Y es un arte momentáneo ya que inmediatamente pasa la procesión. Tienen que barrerlo. O sea, que es prácticamente un arte que dura unas horas nada más. Es algo que siempre me ha gustado. Vean por ejemplo esta que está acá. Esta está muy bonita. Por ejemplo, tiene pino, tiene acerrín. Y la tienen que estar regando con agua para que el calor, el aire no se la lleve. Esta que está acá está un poco más grande. Pero esta nada más tiene pino y tiene flores. Y está muy muy bonita. Ahí él le está ayudando a hacerla. Ellos tienen de estos marcos de cartón. Y adentro del marco de cartón le dan por el acerrín. Esta está muy bonita, vean. Esta tiene como flores amarillas. Y encima de esto es donde pasa la procesión. Lo interesante de nuestras tradiciones es que no solamente les gustan a personas nacionales, sino que extranjeros ya se empiezan a involucrar. Por ejemplo, hay hoteles o dueños de restaurantes o dueños de cualquier cosa que viven acá, que son extranjeros, ayudan y colaboran en este tipo de tradiciones. Porque la verdad son muy bonitas. La verdad son muy bonitas. La verdad son muy bonitas. Bueno, como pudieron ver, esa fue la salida de la procesión de Jesús. El día de hoy, que es jueves, ya se muestra más o menos cuando Jesús va caminando con la cruz. Y pues es muy bonito. Como pudieron ver, atrás de la procesión de Jesús viene la procesión de María, que también es muy bonita. Lo interesante es que la procesión de Jesús la cargan hombres y la de María mujeres. Y cada quien lleva diferente traje. Por ejemplo, las mujeres llevan un velo blanco y van vestidas de blusa blanca y de falda negra. Y los hombres igual, nada más que llevan una toga morada. Que el morado es característico de la cuaresma en Guatemala. Lo bonito de esto es que puedes apreciar las diferentes procesiones que van pasando a lo largo del día e incluso de la noche. Ahorita estoy en el parque y va pasando una que va a pasar también por el arco. Entonces va a estar muy bonito. Vean nada más, vean toda la gente que está acá en el parque. Y por allá va pasando una procesión también. Que cada iglesia pues tiene su procesión diferente. Bueno amigos, entonces como pueden ver, aquí estamos en una esquina y va pasando la procesión. Adelante pasó la de Jesús y ahorita viene la de María, la Virgen María. Y pues esta la llevan mujeres. Y lo chistoso es que vean, acá hay un dron volando y haciendo tomas de la procesión. Otra cosa interesante y es que después de que pasa la procesión, justo atrás ya viene un camión recogiendo las alfombras. Entonces prácticamente es un ratito lo que dura la alfombra en la calle y la pasan ya recogiendo. Vean toda la gente que hay acá. Está muy lleno de gente ahí, incluso extranjeros, nacionales. Es un sinfín de personas que vienen a ver estas actividades. Y bueno, con esto terminamos este vlog en la antigua Guatemala. Espero les haya gustado. La verdad es que es un gusto para mí compartir esta tradición con ustedes y lo que es la Semana Santa en Antigua. Sé que en muchos países también se conmemora la muerte de Jesús. Pero en Guatemala tenemos una manera muy diferente y muy nuestra de hacerlo. También en la ciudad se hacen este tipo de procesiones. Nada más que aquí en la antigua es un poco más el lugar, las iglesias, el contraste de la antigua con las procesiones. Es algo muy agradable de ver. Y si a mí como nacional me gusta, me imagino que a los extranjeros también les ha de parecer muy interesante. Así que sin más, no queda más que invitarlos a venir. Si ustedes están de Guatemala, no se pierdan estas tradiciones y no dejen tampoco que se pierdan. Creo que independientemente de nuestras creencias religiosas, esto es algo que debemos valorar, ya que es patrimonio cultural de la nación. Eso fue todo. Así que los veo en el próximo video. Recuerden, mi nombre es Dani Martínez y ha sido un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Dejen allá un comentario si les gustó este video. ¿Qué van a hacer ustedes para Semana Santa? Nos vemos a la próxima y cuídense mucho si van a nadar a algún lugar. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós.